qué bueno me da gusto que esté bien así y morder también dijo un señor no muerde entonces para qué quiere los dientes mire de saludarle si me agarra el cabo traigo bota anda haciendo anda lavando no no más no más saludarle cómo ha estado con qué edad tiene usted oiga 88 88 años dice se me hace que ya guste 88 dice por se le olvida o no sabe cuándo porque mi hija me dijo que tenía 87 86 yo digo que ya tengo 88 mire no pues no cabe duda que la gente como usted nos pone la muestra a nosotros de trabajo de de no rajar yo tengo yo tengo tanta huevonada que tengo ahora anduve haciendo pozos allí porque voy a bajar unas plantas de arriba es que me da trabajo para ir a regar hasta allá sí entonces dije no mejor trabajo sí sí y ahí he andado bochando todo eso pero pues vive usted solita no verdad aquí no hay nadie ahorita de mis hijos nadie todos están lejos sí y quién la cuida o quién ve por usted nadie no tiene esposo cuál esposo 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 no tiene yo para qué quiero eso cómo que vive cómo entonces vive sola pues sí estamos aquí estaba uno de mis nietos pero ya se fue ven nada más amigos se llama Juan luego ya está uno allá vive allá está ahorita uno pero viene allá cada año y su casita cuál es allá hasta arriba esa esa que está allá mire tiene una casita blanca y si quiere tomarla ya es una casita blanca con unas láminas aquí allá es de mi loli y este es de Raúl pero no la ha venido a acabar de arreglar ya se está cayendo ah miren nomás a poco y y cómo le hace de qué vive que que tiene alguna ayuda ahorita nos da el gobierno qué bueno yo se lo cuido lo cuido mucho sí porque si lo me agarro a gasta y gasta se va cuál es lo que la ayuda del gobierno la que da ahorita bienestar se llama verdad sí sino miren nada más qué bueno que la señora está beneficiándose fíjense algo bonito de esto cuál es su nombre perdón o le pregunté hay mire tiene un nombre muy feo donde hace dígamelo me llamo ninfa pero pues yo me digo cantinflas jajajajajaja ninfa ahí me puso mi mamá porque la dijeron oiga pero qué bonito nombre no hombre está muy bonito ninfa es muy bonito Dicen que sabe qué, le digo, pero son de las del sueño, son las ninfas del sueño, no es un santo, son las ninfas del sueño Sí, 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 ninfa, no se me va a olvidar su nombre, es muy bonito, que se dice Cantinflas Me llamo Cantinflas Oiga, y entonces, la ayuda que le da el gobierno se la da cada dos meses, ¿verdad? Pues yo creo, ¿verdad? ¿Usted la saca usted misma o le ayuda a alguien? No, yo la traigo Ah, qué bueno, porque ya ve que luego hay gente que aprovechan para ver si se quedan con algo, ¿verdad? Sí, las que me han ayudado siempre les doy, porque digo, pues me ayudan, pero no, ahorita ya no me ayuda nadie, yo sola voy Ya sabe cómo O sea, pues allí me dicen Qué bueno, mire, la señora es consciente, dice que con... No más que ya tengo días que vienen unas criaturas a andar molestando, ya los había corrido Y anoche no vinieron, se vienen y ahí andan para acá y para allá, le dicen, estos niños quieren mis centavos Si supieran lo que les espera, no se arrimaban Un día, la otra vez dijo, no, ahí venía con la pistola Le dije, ¿quieres pistola? Voy a ir a pedir limosna para comprar la pistola, si quieres pistola Yo tengo un palo con lanza, tengo una casanga, esa sí la tengo, pero pistola no, yo no tengo Pero voy a ir a pedir limosna para comprar la pistola, para seguirlo ¿Quieres una pistola para defenderse? Sí, pues no, para seguirlo, pues quiere que lo siga Entonces, entonces, ahí andaban, andaba el perrito al aire, le levanta la basura, le digo A ver si ya se arrima la basura, le dije yo Después van a estar molestando los dolientes Ahí les hizo y les tornó, pero no se fijan que ahí me aventaban muchas botellas Me las quebraban muchas botellas de vidrio Sí, que se le hacen travesuras No, y luego me tiraban pedradas, ay, bueno, a eso venían Entonces, dice que yo lo seguí con la pistola, le dije, voy a comprarla Usted, niño, tiene lengua de víbora, porque yo pistola no tengo O sea, encima de que vinieron a hacerle travesuras, todavía inventaron que usted lo siguió con una pistola Le dije, tienes lengua de víbora, ¿verdad, niño? Y aunque tuviera pistola, qué bueno que se defienda, porque, oiga, está usted solita Pero yo, ¿para qué quiero pistola? Mira, te quieres defender, busca una vara larga y hazle un pico, una lanza Exacto ¿Para qué quieres más? Con eso, y bien dado el golpe nomás ¿Para qué quieres más? Sí, 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 sí Entonces, por eso vale más que ni se rime Otra cosa, si ellos quieren que lo siga, puedo hacer una honda desde allá Ándale Con una honda, ya la he hecho, lo he hecho Oiga, ¿y de dónde es originaria? Yo soy de aquí Originalmente de San Marcos, Jalisco Yo aquí soy Ah, mire Qué bueno Pero, oiga, sí, sí, cuídese de esos chamaquitos Este, si es posible que la seguridad venga Ya le dije a la familia Que por favor, no lo, que no lo, que les dijeran que no Sí, pues Y luego le dije al delegado Le dije ahí, cuando pasaron ahí, le dije No, no hace nada el delegado, voy a ir a Guadalajara, a Zapopan Para que vengan por ustedes, cabrones O sea, está en toda mi familia No, está molesta la señora, porque obviamente vienen y, como dice ella, quieren mis centavitos Oigan, se dan cuenta que está sola Han de decir, vamos, a lo mejor la hayamos dormido, salió, la esculcamos y nos llevamos Se da los centavitos que tiene, no, hombre, ¿verdad? ¿Cuándo la vieron? Pero es con lo que vivo Yo no, yo no como cosas, pues me como mis tortillas, con chile, con frijoles, con lo que se pueda Pero grande no, porque los centavos, mira, si vienen los pagos del agua, ¿quién va a pagar? Vienen los pagos de este pedacito y del otro pedazo, ¿con qué voy a pagar? Con lo que me comí Exacto, fíjese Drogas tampoco no, yo no le debo yo a nadie ahí abajo, porque no os pido fiado Yo nomás los cuido, cuido mis centavitos Entonces, pues, esos niños, pues seguro quieren los centavos Si supieran que tengo una casanga bien filosa Sí, pues, qué bueno Eso sí, ahí la tengo Qué bueno, menos mal no la sacó ahorita que íbamos a entrar nosotros, ¿verdad? Pues que no va a correr Mira, mira, no es para nada Pero allá vivía al otro lado yo Sí Allá tenía una casa, porque estaba en Guadalajara Chismes aquí, chismes acá y luego la patrulla allí Y yo no les decía nada Y pudo de eso Entonces dije, ya me moría purísimo, mejor me voy allá a estar sola Al ranchito, sí Allá hice una casa y allá nos estuvimos Me enfadé, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si allá tengo mi pedregal, dije yo, ya lo dejé solo Yo mejor ya me voy y ya nos venimos para acá Allá me llegaba, como me dejaban los tractores Esta brecha estaba cerrada, se cerró de monte Entonces daban vuelta por allá y ya me dejaban los tractores A mí me los encargaban, bueno, está bien, ahí los cuidaba yo Llegaban no sé qué personas, serían de huejos, serían del zapote, del molino, no sé Con unas camionatas grandes, con julanos arriba, con rifles Así, así Entonces yo a mis hijas las bajaba para abajo Allá las llevaba, o sea, vía yo la lumbre en la noche Las llevaba yo para abajo, allá las dejaba Y las tapaba por el agua Dice allá, a lo mejor viene el agua, las tapaba Y ya me venía y agarraba el machete Les decía yo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Bájese el hijo de la chingada que dice que es hombre Bájese el hijo de la chingada madre No se valgan de sus armitas De sus armas no se valgan Válganse de ustedes que son Y les daba el machete Bájense Y ahí lo tengo, el machete Tengo una casanga Pues la casanga es la que uso para el machete Y así, muchas veces fueron Muchas también iban a burlarse de mis hijas Entonces yo, un día los vi Dije, no, ahí es Ya se me lleva Doña, ¿nos dejas divertirse con sus hijas? Le dije a mi hija, le dije a la hija Toma, este cuchillo, mete esto para allá para adentro Si se mete a alguien Tú no le des a conocer nada Tú nomás le haces así Lo ensatas el hijo de su chingada madre y lo matas Entonces, toma tú esto otro Lo haces esto y esto otro Sí Ya se ve Ah, qué caray Mira nomás ¿Cómo ve? Yo el machete así por rendido también Dije Qué chingada Yo los voy a matar Eso, a eso vienen Por fin me enfadé de todo eso y mejor me vine Nos venimos de vuelta acá Dije yo, pues aquí Aquí ya no hay problemas Aquí muy tranquilito, muy a gusto Pero estoy viendo que sí hay problemas Pues los chamaquitos ya ve No, los chamaquitos son unos demonios Pues si con la lengua tienen Fíjese nomás, hombre, qué cosas Pues la vida es una batalla como quiera, ¿verdad? Hay que batallar y enfrentarse a todo tipo de cosas en esta vida Hasta el último día de uno tiene que batallar a veces con gente Que nomás le gustan los problemas Mira mi niño Yo digo una cosa Si viene un niño o una persona grande a molestarme Yo no les voy a conocer nada Lo que sí les voy a dar a conocer Lo que voy a hacer Sí Sí Eso sí Salgo y que me matan no le hacen Pero me llevo uno o dos Bueno Lolo se ve que ha sufrido Bueno, pues eso están queriendo pues Su forma de pensar refleja que a usted le ha tocado batallar en la vida ¿Sus hijos son mujeres y hombres o más mujeres que hombres? Tengo dos hombres Bien, acá no vas a sufrir hijo Porque acá tenemos para comer Todavía le digo Si se nos acaban los centavitos Nos vamos a buscar nopales para comer ¿Qué edad tiene él? ¿Eh? ¿Qué edad tiene él? Ya están grandes ¿60? ¿70? ¿60 años? No, ya están grandes Mi hijo Raúl Ya le pueden dar dinero Pero él no va ¿65 entonces? Porque donde trabaja No puede dejar el trabajo Porque Sí, sí, sí Entonces dije Mamá, ¿cómo voy a ir a arreglar eso? Y entonces acá el trabajo Ni modo, ayer es el domingo El sábado tengo que trabajar Sí Y la mujer Gaste, gaste Y gati, tiri, tiri Pues Pues fíjese que Se me hace muy bonito Que usted todavía Miren a sus A sus 88 años Que ella dice más o menos ¿80? ¿80? ¿80? Le da Le da porras a su hijo Le dice Vente acá Acá de algún modo le hacemos Acá de algún modo Comemos Miren qué bonito Tiene como Tiene nueve hijos Con la mujer Pero la mujer Se fue a andar de De flor De colindor Y lo dejó Entonces la familia Ya no lo quiero Porque la mujer Les dice Ay tu padre Este es tonto Y que sabe que Sabe que tanto Pero no No es cierto Mi hijo siempre Les tenía de comer Les tenía de comer Ya nomás llegó a grande Y empezó a repartir Una pa' acá Y otra pa' acá Y otra pa' allá Sí, sí Casos de la vida real ¿verdad? Ajá Así es Nada más que así ¿Y ustedes qué andan haciendo? Venemos aquí a darle una vuelta al pueblito De repente nos arrimamos Ajá Y vemos cuando hay personas que tienen alguna necesidad o algo Mira, mira, espérate Sí Cuando vengan ustedes Si un día vienen Y no Hay un camino Hay derecho Ajá Que sale a Sacualco Ajá De terracería Sí ¿Ya lo conozco? Ya lo conozco Sí Por si acaso Verde de repente se ha cerrado la carretera o algo No 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 Por si no Por si van a Sacualco Y no quieren dar esa vuelta Ah, muy bien Muy bien Yo digo porque hay uno que saber las cosas Sí, sí, sí Las rutas alternas y todo eso, ¿verdad? Sí Así que pues Es la idea Nosotros le digo que venimos aquí para ver de repente si encontramos alguna persona Ver cómo viven Qué tal les está yendo De repente nunca sabe uno de algo les pueda servir uno, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo Ajá Allá abajo Andan En los puertos esquineros son reflojos No les gusta trabajar Nomás andan a ver si los ocupan aquí A ver si los ocupan acá Pero no agarran un trabajo como de albañilería o de ir a trabajar Yo si me ocuparan en la mora yo iba Ah, fíjate Pero no Quiere trabajar Ya no quieren chingaderas en la mora La señora Pero qué bueno que tienen ayudita, hombre Sí, pues Y ahorita aquí estaba lavando su ropita, algo Estoy lavando las garras porque Pues Cómo las dejo ahí, señor Para mañana Ándale Es otro trabajo Sí, sí, sí Para mañana pienso tumbar aquella chinche Porque Una chinche que está allí Para allá ya se cayeron Ya tumbé todas aquellas Pero tengo que tumbar esa Porque vino uno de mis nietos y nomás hizo tonto Tiene muchos nietos Pues salgo Hay dos, tres Salgo Han trabajado duro los hijos Aquí tengo No, las hijas y los hijos Aquí tengo unos Creo que es No No No, no, no No conozco mucha gente aquí No conoces a uno de una carnicería No, fíjese No conozco casi A muchas personas A Marcos Mendoza Marcos Mendoza Ah, le mandamos un saludo a Marcos Mendoza Es su hijo, él ¿Eh? Es su hijo, él Su nieto, digo Era mi yerno Ah, era su yerno Pero ya se fue Ah Ya se murió Se murió el niño Mi hija le llora Y le digo yo también Era un niño Le dije Muy bueno con nosotros Ah, mira Les tocó una buena persona Era un niño muy bueno Y yo Yo lo vía Y él me ofrecía cosas Y yo Dice yo Me está queriendo dar Para que después yo esté diciendo Que quiero más Es que tenía su carnicería ahí Sí Y ahora Pues ya se fue Ahora Ahí se quedó mi hija Con la mamá Ah, mira Y al perro Se anda jugando Lo bueno que anda un perrito aquí cuidando Está en chilo Eso Ninfa Vamos a pasar adelante Sí Cuídese mucho Mire Ahí para Para algún refresquito Agárrelos Es de todo corazón No, mi niño Es para un refresquito Mire, no es mucho Pero algo le va a servir Agárrenlo Agárrenlo No, yo ahí tengo No le hace Mire, un poquito más Con esto se compra un poquito más Es poquito Pero algo de algo le ha de servir Ándele Se lo voy a poner aquí en su bolsita A ver Aquí no pasa nada Ahí está Ah, qué niño No es mucho Pero algo le ha de servir Para hoy, para mañana Mira, mi niño Te voy a hacer Franca y limpia Sí Ahora Me tocó un día Así Viene una de mis nietas allí Yo la lleve allí Donde fui a comprar Las tortillas Nunca lo hace Y ahora Ahora me Me dijo Ya abuelita Ya le pagué El medio kilo De tortillas Me dijo Me lleva la chingada Ya lo pagó Y luego llegó otro Compré un mandadito Leve Ya luego le dijo Ah, dice No, yo lo pago Yo lo pago Yo iba a comprar El medio del huevo Me dio un kilo Me lleva la chingada Dice yo Y luego Ahí vengo Y luego ya Le dijo Delfina No, dice También dele un refresco De esos Bueno, ya Ya lo bajó Ya me lo pagó Me lleva la chingada Ahora tú también Ahora yo también Dice Es poquito Pero mire Hoy fue su día Hoy le fue bien Qué bueno Bendito sea Dios Mira mi niño Yo agradezco todo Pero Será por mi padre O será por qué Es por él Es por él Él se encarga Él se encarga De hacerle llegar Mire Como dijo Jesucristo Si las abecitas Que andan en el monte Nunca sufren por comer Con cuánta más razón Dice Dios no le va a dar A todos Las personas A algo Para que no les falte Cada día Mira mi niño Te voy a decir Otra cosita Yo cada que voy Ya tengo Poco Que empecé Voy a comer Y hoy primero Le sirvo a mi padre En un suplato Y lo que yo voy a comer Siempre le sirvo a mi padre Le digo Mira padre Tenemos ahora Muy poquito Y tenemos esto Que no sirve Ahora le dije Padre Hicimos chocolate Compramos chocolate Ahora vamos a comer chocolate Ándale Mira Y con una De esos Con huevos De ese pan De esos Sí, sí, sí De esos revueltos ¿Sabe cómo se llama? Que se le echan a los virotes Sí, sí, sí Este Torta de huevo ¿No? Bueno Lo que le echan a los virotes De De carne Jamón Compré jamón Y luego Y siempre Así hago Digo Dios mío ¿Quién le va a dar a mi padre? Si él murió con sed Siempre le pongo algo De agua Para que tome Es una mujer de fe Qué bonito Siempre Porque yo no No quiero que mi padre Tenga sed Si se fue con sed Entonces Yo le doy agua A mi padre Qué bonito Que tenga esa fe Y mire La fe Dicen mueve montañas Entonces No le va a faltar nada Si Dios quiere Y en otra vueltita Que nos demos Volvemos a llegar a saludarle No, y no me falta Porque ya él Me cuida Sí Digo Los centavos Digo Ya se están acabando Y voy y los veo Ay María Por eso me acuerdo Que tengo masa Padre mío Me dices masa Y qué bueno Digo yo Ayer Antier Iba a comprar tortillas Me hallé una moneda Y a diez Ay Dije ¿Y esto qué? Pues Dije Para las tortillas Y no gasté Dije No Si me agarro Gasta y gasta Me voy a quedar Sí Hay que ahorrar Hay que ahorrar Ya luego pasaré Ninfa Para volver a saludarle Y a ver cómo está ¿Qué le parece? Mi niño Cuando usted Decía Mira Va a haber mucha ciruela Ah muy bien Mire Ah sí Aquí están Va a haber mucha ciruela Mucha ciruela Esto es ciruela grande Aquella Allá hay chiquitas Allá hay amarillas Para arriba Allá también Mira ¿Y qué hace? ¿Las vende cuando hay? No Se caen Se tiran Mira Allí va a haber guamuchiles Aquí también Sí Digo Si te gustan Sí, cómo no Claro que sí Claro que sí Muchas gracias Este le da muchos Y muy dulces Ah Qué bueno Pues que tenga muy bonita tarde Nos vemos enseguida Cuídese mucho Me da mucho gusto conocerla Vamos con el perro No lo voy a pisar Y entonces Que esté muy bien Cuídese mucho Mi cariño para usted Igualmente niño Que esté usted muy bien Entonces No lo voy a pisar No lo voy a pisar No lo voy a pisar No lo voy a pisar